¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y esto es Michael Amigos, el día de hoy, vean, estamos ya encima de este baby Es nada más y nada menos que la Thunderstar 250 de evento Una motocicleta muy, muy bonita, ya la usamos Así que, ¿qué te parece si nos damos el rol? Y te dejo todo lo que les pareció esta motocicleta Así que, vamos a comenzar Let's breathe I'm so calm, this was so lost Deeply, I can't stop I'm so calm, let's breathe Let's breathe In my heart, it's beat up All my body's breathing Amigos, vean, aquí ya tenemos la Vento Thunderstar 250 Una motocustom, un logo muy diferente al que hemos visto con la Rocketman y la BeatRacer Pero, ya me di la vuelta en esta motito y sí les puedo decir que creo que es de mis favoritas No vibra tanto, tiene un tanquecito muy ancho Se siente bien, realmente el frenado es bueno Doble disco, es un poquito más cara que la Rocketman Pero, al mismo tiempo, es más barata que la BeatRacer Y tiene el mismo motor, 250 Enfriado por aire No utiliza ningún tipo de líquido Entonces, es una moto muy práctica Realmente se siente muy cómoda Y se siente una moto muy diferente a lo que ya había probado anteriormente Les puedo decir que creo que son de mis favoritas No creí que esta motita con este estilo me fuera a gustar tanto Pero, se ve muy bien ¿Qué te parece si nos vamos a dar el rol? Les platico un poquito más Y hablamos un poco más sobre la ficha técnica Amigos, ya estamos aquí encima de la motocicleta Se siente súper robusta Estamos ante un tanque de 17 litros O 18, más o menos, si no me equivoco Es un tanque grandísimo Y con un rendimiento de gasolina aproximadamente en los 25 kilómetros por litro Es un motor 250, carburado, no es inyección electrónica Tiene muchas piezas recicladas Los espejos, el tacómetro Que son bonitos, o sea, no me malentiendan Este tipo medio análogo digital Le queda bastante bien Pero lo importante es lo que se siente La verdad, es una moto que se siente muy bien No lo esperé de esta motocicleta Y realmente no vibra nada, nada, nada Y es un motor que responde bastante bien Pero vamos a darnos el rol Y vamos a platicar sobre la marcha Vean la entrega de poder Y estamos ante una motocicleta con doble freno de disco Obviamente cada rueda trae su freno No incluye ABS Pero se comporta muy bien El frenado es muy, muy, muy preciso Sobre todo la parte trasera es extremadamente responsiva La conducción es súper sencilla Es una moto muy liviana 120 kilogramos O sea, realmente no es para nada pesada Pero realmente estoy muy sorprendido No creí que esta motito me fuera a gustar Tanto, tanto, tanto Sí estoy pensando muy seriamente En armarme de una motocicleta de estas Sobre todo por la cilindrada Lo bien que se siente Ahora, el costo de esta motocicleta Ronda los 35 mil pesos La Rocketman creo que anda en 33 o 34 Y la V-Racer anda en los 38 Realmente es una moto muy económica Está justamente en el precio medio Y estamos ante el mismo motor que manejan Estas dos motocicletas Vamos a ver cuánto corre Víjale la rodita Motor de cinco velocidades Es muy práctico Realmente sí se puede filtrar No de manera Tan Perrona como estoy acostumbrado Pero sí se puede filtrar Sí es una moto para el tráfico Creo Y sería bueno escucharlo Que me dejen en la caja de los comentarios Si tú te animarías por esta motocicleta de evento O te animarías por La Keyway 200 Que también es un modelo Muy espectacular Nada más que tiene 50 centímetros menos Y no podría circular en carriles centrales Algo que sí les puedo decir Que no me gusta mucho Es este estilo de espejos Porque Pues no alcanzas a ver muy bien a la derecha Si tienes algo Tienes que mover como demasiado el cuerpo O tal vez no puedo encontrar La posición correcta para los espejos Sería lo único A ver contra una Benelli Y es que honestamente Yo no soy fan de este estilo de motocicleta Pero estoy encantado Con lo bien que se siente Este motor Las prestaciones El precio El diseño Y sobre todo La comodidad Es Extremadamente Cómoda Si me parece Un buen motor Para que te vayas a rodar Con tus cuates Tampoco vais a esperar Una buena velocidad crucero Pero Sí Una muy buena velocidad Para que cuando vas a ruta No tengas broncas Excelente la comodidad El asiento trasero Es el único Que creo que para el copiloto No es lo más indicado Creo que un poquito más ancho Hubiera sido mejor Pero Para el que va manejando Es increíblemente cómoda Yo estoy encantado Con esta moto Sí 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 me ando armando Una de estas Sin problemas A pesar de que tiene Una suspensión Muy convencional O sea Una horquilla normal Y en la parte trasera Tiene un doble resorte La suspensión Es muy buena Realmente No vibra mucho Todas las imperfecciones Las absorbe muy bien Es súper cómoda Para andar Creo que es una moto Muy 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 ideal Para la ciudad Estoy encantado Con este modelito Espero probarlo Un poquito más a fondo Pero por lo pronto Vámonos con las conclusiones Amigos Definitivamente Estamos ante Un modelo muy impresionante Por parte de Bento Estoy encantado Con lo que la moto es Realmente no vibra Se siente muy bien La motocicleta Está muy 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 padre En conclusiones La súper recomiendo Yo voy a andar pensando En armarme una de estas 35 mil pesos No es muy mala Pocas vibraciones Realmente una suspensión Muy buena Hay un motor Que trabaja muy bien Y sobre todo También los servicios Son bastante económicos Así que Yo sé que no es mucho Tu estilo Puede que no te guste Puede que sí Pero te recomiendo Que te des un rol Para que veas Como incluso motor 250 Te puede sorprender Muchísimo Y es que este motor Me acaba de sorprender De sobremanera Pero te invito A que te me sigas En las redes sociales MyCatSuperBlog Instagram Facebook Ya sabes Estamos subiendo Todo ahí el contenido De MyCat Este review Pues super express Pero no te preocupes Porque te voy a dejar Toda la información que necesitas De esta motocicleta Por lo pronto Me despido Y nos vemos En el próximo video Chavos Muchas gracias Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!